Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, el vídeo de hoy me hace mucha ilusión, hace ya meses que había hablado con Víctor Oráculo, con Víctor de los Rafaeles, esa familia mítica donde las haya de pescadores en Asturias. Y yo ya de aquellas le había comentado a Víctor que muchos compañeros me escriben frecuentemente, compañeros sobre todo ya de edad avanzada o con lesiones o que por lo que sea están bastante limitados físicamente. Y le dije, me da mucha pena que muchos de ellos me escriban, que sigan mi canal como con cierta nostalgia porque han decidido dejar la pesca porque ven imposible ya el bajar a las puestas que iban habitualmente. Y yo creo que pescar es pescar y que se puede pescar en puerto, se pueden hacer grandísimas pescas hasta prácticamente el fin de nuestros días. Sabéis que tanto él, como era su padre, como sus hermanos son pescadores del más alto nivel de prácticamente todas las modalidades de pesca tradicionales. Pero concretamente en el vídeo de hoy el objetivo es precisamente dar unas pautas básicas para que esas personas que no pueden ir a lugares complicados, y no solo ellos, sino para cualquier persona que se interese en este tipo de pesca, pues eso, tenga unas nociones básicas. Evidentemente Víctor es una enciclopedia andante de la pesca. Voy a intentar hacerle todas las preguntas posibles, que comparta con nosotros el máximo conocimiento posible dentro de un vídeo. Esto sería para hacer un montón de vídeos y para estar horas y horas. No podemos evidentemente en un vídeo transmitir toda una vida, toda una vida entera dedicada a la pesca con su correspondiente conocimiento. Pero vamos a intentar eso, tener los conceptos básicos para empezar a pescar en puerto como pescan los rafaeles. No tengo ni idea de cómo saldrá la jornada. La pesca en puerto tiene una particularidad que para mí la hace muy atractiva, y es que según el día podemos hacer una jornada de sargos espectacular. Y no de sargos pequeños precisamente, sargos grandes, sargos de más de kilo. Podemos pescar lubinas, doradas, y podemos pescar luego, pues evidentemente, podemos tener otros días en los que simplemente pesquemos agujas o bogas o otro tipo de peces pequeños. Esa es una de las grandes sorpresas de la pesca en puerto, pero como digo, para mí lo más interesante, no sé qué pasará hoy, lo más interesante es que Víctor nos enseñe los conceptos básicos de esta pesca. Así que muchas gracias Víctor, y ¡vamos allá! Voy a preparar dos cañas. Una con boya corrida, y otra una caña de 8 metros con una boya de 2 gramos, aquí no hace falta poner un flotador gordo porque apenas hay corriente, ¿sabes? Y luego voy a preparar una caña para que veáis cómo es la pesca pique, el invento este de mi padre, que yo no sé dónde cojones lo sacó, pero es súper efectivo. La pesca, lo que llamáis pesca pique, es lo que llaman otros sitios de Asturias, la pesca picón. No, no tiene nada que ver. Esto es una pesca de mi padre, esto vino de mi padre, como la pesca en playa, vaya. Sí, sí. O sea, como las cañas largas y todo eso, eso es un invento de mi padre, eso de pesca asturiana y todo eso, eso lo llaman así, pero no sé si vaya. Sardina es mi padre, todo. Salió de todo de don Rafael. Sí, señor. Para pescar con sardina, en costados o en puertos, lo bueno, bueno es que haya mucha mar y que el agua tenga un color que tiene que tener, vaya. Sí. No vale que esté el agua clara ni tal. Hombre, también pescas con menos mar y todo, pero bueno, lo bueno, bueno es que esté como está hoy. Que esté muy fuerte y que tenga color el agua. Esto, se hace una gaza. ¿Esta caña o cuál es? ¿Qué vamos a preparar aquí? Para pescar, es la caña para pescar a pique. La caña para pescar a pique. Mira, yo hago así, dos vueltas solamente, dos, no se dan más. ¿Por qué? Porque hay que intentar siempre poner... Con los dientes. Mal hecho, pero bueno. Hay que intentar siempre poner los menos nudos y lo menos visibilidad que se pueda. Esto se pone así. Estos plomos, es una plancha de plomo, lo doblas y luego lo vas cortando. Y luego a estas aristas se le cortan un poco para que tenga... Para que no enganche. Para que se enganche menos, vaya. No, con el fondo. Entonces, se pone. Uno así, más pequeño. Y otro más grande por encima. ¿Qué función tiene esto? El plomo pequeño abajo. Esto hace de plomo de toque. Es lo que te hace la caída. Entonces tú, este pesa más. Entonces tú retines aquí y esto te va haciendo la caída más despacio. ¿Entiendes? Y luego, una vez que se pone en posición, pues ya te guía este plomo y luego este plomo es el que te guía lo que es la puntera. Bueno, la puntera va a los dos, pero lo que más sientes es este plomo. ¿El otro que estaría? ¿En el fondo? ¿O vas probando distintos calados? Tengo esto ahora hecho. Mira, tengo los aparezcos hechos. Aquí tengo un 0,23 puesto. ¿Para el bajo? Para el bajo. Luego te digo que marcas el sedal. Que eso flipas. ¿No es el trabuco? Sí, también. Es que venimos usando siempre el sedal de trabuco porque va muy bien, muy bien. Sobre todo en sedales finos. 0,10, 0,12. Porque para el tema de corcheo, lo más gordo que ponemos es un 0,2. Bueno, es un aparejo de dos anzuelos, que ya lo expliqué por ahí en un vídeo. Es muy simple. No, nada, una lazada con lazada. Es muy simple. Es lazada con lazada y dos anzuelos. Uno aquí y otro aquí. Vale, para hacerla parejo simplemente coges un cacho de fluorocarbono, lo estiras. Estiras los brazos así. Un anzuelo de cada lado. Cortas, empatas una lazada en medio, luego lo repartes para que te quede un anzuelo más separado que el otro. Y ya está. Luego, para esta pesca, tiene que ser una caña muy sensible. Acción, más o menos. Nada, muy sensible. Yo qué sé. No sé cuánto es esto. 20, 30 gramos, muy sensible tiene que ser. Vale. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque como todas las pescas, como ya he dicho en tema de surcasting, o sea, de surcasting, de pesca en playa y todo eso, tú siempre tienes que pescar con el menor plomo posible. Entonces, al pescar con una caña muy ligera, te permite poner muy poco plomo, que es lo que interesa para que el aparejo haga una caída más lenta y sea todo más natural. Porque si pones el plomo grande, tiras ahí, quedas fijado y no es, ¿sabes? Lo suyo es ponerle menos plomo, ¿entiendes? ¿Cuánto plomo tendríamos aquí aproximadamente? Ya sé que es un poquito a ojo, pero... No sé, 20 gramos. 20 gramos, más o menos. 20 gramos, como mucho. Repartido entre los dos. Repartido entre los dos. Vale. Y lo que te cuento, eso tiene que ser el más pequeño el de abajo para que haga como lo que se llama el plomo de toque, ¿entiendes? O sea, que podría ser aproximadamente 5 o abajo, 15 arriba, una cosa así. Pero dependiendo, luego si estás en un sitio que hay mucha corriente, pues ya tienes que meterle más plomo, ¿sabes? Pero siempre, ir siempre al mínimo que te permita. Es como, por ejemplo, pescando con flotador. Yo aquí ahora mismo, para pescar aquí que no va a haber corriente ni nada, tú podrías echar con flotador de 5, de 10 o de 25 gramos. Pero si te permite pescar con un flotador de un gramo, gramo y medio, vas a pescar mucho más que si pones un flotador más grande, ¿sabes? Igual que en la playa. Si te lanzas la caña y te aguanta con un plomo de 40 o 50 gramos, no vas a poner 120 gramos, ¿sabes? No, no, igual. Vas a pescar menos, ¿sabes? Igual que el sargo en el arrompiante, también. Igual, igual que cuando vas todos los sargos tal, si puedes poner un flotador más pequeño, vas a pescar más. Es que lo sabrás tú, claro, no es así. En todas las pescas. Siempre es así. Siempre hay que ir... El que más fino pesca, más casca. Eso es. ¿Y qué engodo, bueno, de carnada vas a usar sardina? Sí, aquí, mira, en este caso es sardina triturada, arena y un poco de pan rallado para que me compacte y me... ¿sabes? Para que me compacte y me quede... Y me baje más al fondo, ¿sabes? La pelota, imagina, cuanto más la aprietas, más baja, ¿no? Sí, cuanto más la aprietas, más baja. Pero en este caso, como hay mucho mar, lo hice así. Yo, por ejemplo, si intento coger lubina, no le chopan. Tiene que ser sardina sola. ¿Se puede hacer una pesca más o menos selectiva, así en puerto? ¿O es un poquito a lo que caiga? No, hombre, también te puede entrar pescado pequeño, pero bueno, al ser... Esto vale. Si vas con sorda coreana y eso, vas a pescar peces pequeños. Pero con sardina te puede llevar una sorpresa muy grande, ¿sabes? Sí. Aquí mismamente te puede picar una arrobaiza de 4 o 5 kilos, o te puede picar un pizcuervo... Bueno, pizcuervo ya casi no los hay apenas, pero bueno, de más de 2 kilos. Mira, y esto yo hago así. Me posiciono. Mira. Y esto lo bueno del plomo así es que no te estropea el sedal. Y luego lo puedes correr para arriba y para abajo. Y no es como los plomos de bola que te pelan el sedal. Esto, un plomo en el anzuelo abajo. Ahora cojo y he hecho. ¿No? Lo dejo bajar. Es la caña, ¿no? Sí. Mira. Ahí. Ahora toco en el fondo, ¿no? Pues ahí, mira. Ahora recojo. Y busco la posición que voy a pescar, ¿no? Voy a pescar en esta posición. Pues entonces ahí. Hago así. Está en el fondo, ¿no? Le hago así. Así, ya está. Así estoy pescando. O sea, levantado. Es todo el fondo. O sea, posas en el fondo y le das media vuelta manivela. La postura tiene que estar la caña siempre en la misma posición. Para que siempre lo tengas, ¿sabes? Al ras del fondo. Así. Yo así estoy ahí. Y ahora mira, bajo un poco. Y estoy tocando, ¿sabes? Entonces hago así. Y esa sería la... Vale. La posición ahí. Bueno, esto lo suyo es, le metes un stopper en la línea. Que es una cosa moderna. De estos tiempos de ahora. Pero mi padre hacía esto, mira. Un trozo de bolsa plástico, ¿eh? Eso. Ahora lo ato aquí. Esto es inventos de Rafael, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto es pura esencia de la pesca, joder. Esto no lo ha hecho nadie que no seamos nosotros, ¿sabes? Bueno, igual a quien lo hace, yo que sé. Portugueses, porque mi padre parece que ha nacido en Portugal en vez de en Asturias. Eso, así. Y así, mira. De hecho, has hecho un stopper ahí con un cachito de bolsa de plástico. Muy bien. Esto. Así ahora ya tengo cogido el calado. Lo que tengo que hacer es echar y la caña ponerla en la posición esa que tengo para que el calado me quede bien. Y esto sería una caña de pique. Esto no lo hago. Porque si voy a boya, no voy a pique, ¿sabes? Si voy a pique, no voy a boya. Claro. Pero bueno, lo hago aquí para que veáis cómo. O sea, pusiste primero un lanzolo de abajo. El plomo. Este plomito. Esa es otra cosa que vosotros, bueno, la gente que pescáis al sargo no lo hace. Y está, o sea, está muy mal hecho. ¿Sabes? Tú cuando vas a una puesta, estás al sargo, nunca lo hacéis eso. Pero tú prueba poner un plom, porque igual estás echando con tres metros de calado, igual en esa puesta hay siete o ocho. Entonces estás pescando a media agua. Claro, el sargo también come a media agua. Pero el sargo, tú después de estar enguadando un poco, se baja abajo siempre. Siempre. Come abajo el todo. Entonces tú, lo que deberías de hacer es, pones la boya, le pones un plomo en el anzuelo y echas. Y dejas la boya a esto del fondo. Entonces estás pescando a través del fondo. Y vas a pescar mucho más sargo, sobre todo después de llevar un rato enguadando, prueba a hacer eso. Que hay más de ocho metros de calado que no te llega a la caña, pones una boya corrida. Mira, este carete tiene treinta años por lo menos. Hombre, no va fino como... Como uno nuevo, pero bueno. Estas boyas las hacemos nosotros. Los alambres estos. Haces el de arriba muy finito y el de abajo más gordo para que corra mejor. ¿Sabes? No, no veré yo para pasar por aquí el lío. Y se hace finito el de arriba porque el stopper tiene que parar ahí. Y qué pasa, que lo puedes hacer grande y ponerle una bola, pero la bola ya no trabaja la boya igual, ya te va a frenar un poco. Entonces lo mejor es hacerlo más pequeñito para que el propio stopper haga tope con la boya. Es simplemente un alambre retorcido. Sí. Mira, te voy a enseñar una manera de unir dos líneas. No es tan fino el hilo que no sé si se verá ahí. Mira, esa la doblamos así, ¿no? Ahora, encima de la otra. Y ahora lo paso siete veces. Una, dos, tres, cuatro. Siete, ocho, nueve veces. Y ahora el hilo de la caña, este, lo pasamos por aquí. Mojar siempre los nudos, muy importante. Entre siete y nueve vueltas y luego pasar de abajo arriba por el... Y aquí es. Vale. Y te queda aquí un nudo. Esto no rompe, perfecto. Y luego es mucho más fino que si haces un nudo de sangre. Claro. Nudo de sangre es nudo contra nudo, entonces te queda mucho más... Te queda mucho más abultado. Claro. Calibres de los hilos. Cero catorce. Cero catorce. Entonces, bueno, la huella está en la línea madre. Y luego empatas, ¿cuánto le meterías de fluorocarbono? Sobre sesenta, setenta centímetros de la pareja. Vale. Perfecto. Ahora, la caña tiene siete metros, ¿no? Pues yo a cinco metros o seis. Le pongo un plomo debajo de la huella. ¿Para qué? Para que cuando echas, no te tenga que ir haciendo el sedal todo el recorrido hasta que hace tope con tal. Entonces ya, cuando llega a la huella, solo va a hacer el recorrido. Este pequeño... Una vez que se pone la huella, solo te va a hacer el pequeño recorrido hasta el stop. ¿Sabes? Vale. Echa la huella, solo se va a mover entre el plomo y el stopper. Luego, el flotador, ahí por ejemplo, le falta plomo. Tiene que quedar casi un poquito hundida la antena. Para que sea más sensible. Vale. ¿Y los plomitos los pones todos juntos? Sí. Vale. Dependiendo. Aquí es una pesca que vamos a hacer. Tiene que estar todo concentrado. Luego, el plomo de toque, así, a unos 30-40 centímetros. Y luego el aparejo de 50-60 centímetros. Aquí tengo un 0-12, por ejemplo, opuesto. 0-12. ¿Sabes? Vale, o sea, que se hunda lo que es la boya y un poquito de la... Un poquito de la antena. La mitad de la antena, más o menos. ¿No ves cómo queda ahí ahora? Sí. Ahí estaría perfecto. Pero, ¿qué problema hay? Ahí ahora mismo, según la tengo, cuando le ponga el cebo se hunde. Entonces, le tengo que quitar un plomo. Vale. ¿Sabes? Ahí está... Ahí la llamaríamos estar al pelo. Está justo, justo... ¿Sabes? Imagínate ahí. Ahí nada más que toco cualquier cosa ya, ¡pum! La boya para abajo, ¿sabes? Claro. Pero le tengo que quitar un plomo porque si no, cuando ponga el cebo se va a hundir. Vale. Le quito uno de los plomos que puse ahora. Le ponemos el plomo en el anzuelo para buscar el calado, ¿no? Para buscar el calado. Aquí hay... 10 o 11 metros de profundidad. Entonces, con una caña de 8 metros no hay gas abajo. Hombre, luego cuando baje la marea, sí. He hecho más o menos donde voy a pescar. Porque aquí a la orilla no va a haber la misma profundidad que donde voy a echar la caña, ¿sabes? Claro. Ahí está. A ver, ahora mismo quedaría, si la dejase así, estaría la... La boya a metro y medio del fondo. Esto es ahora que voy a coger y subir los stoppers más tarde. Y ir subiendo hasta que quede apoyado el plomo en el suelo y la boya en la superficie. Lo vas a ver ahora. Vale. Vas calculando, echando para atrás, para adelante los stoppers. Gracias, porque estos son... Como a 50 centímetros, ¿no? Sí, está a medio metro. Medio metro de la superficie. Vale, o sea... Bueno, lo que es toda esta operación, fundamental, antes de empezar a pescar, evidentemente. No, porque primero, ahora al principio, puedes pescar con menos calado. Pero bueno, yo ya lo dejo preparado. Primero voy a probar con la otra caña de 8 metros, pescando con 6, 7 metros. Sí. Y eso, después de estar un rato enguagando, el pescado se va al fondo, ¿sabes? Entonces hay que pescar siempre abajo, después, no al principio, después de llevar un rato. Vale, vale. Lo que pasa es que aquí, en el Cantábrico, no es como en el Mediterráneo. Aquí, luego, cuando vaya a pescar, te vuelves a hacer la operación, de poner el plomo y vuelves a mirar. Porque aquí, en una hora... Por cierto, es mucho más la marea. Te sube... Te dan bajos, porque echas mucho al bares. Ahí ahora mismo... Ahí la tendríamos perfecta. Sí, ahí estaría tocando... Ahí estaría tocando el anzulo en el fondo. Vale. Ahí estaría bien. Pero bueno, sería como está ahora mismo. Sería lo ideal. Que te quede... Nada, ahora tengo que subirle una cuarta al stopper y ya estaría en el sitio bien puesto. No te pregunté antes. ¿Anzuelos del 8 o así, parecen, ¿no? Del 10. Vale. Del 10, del 12, dependiendo de la marca y como tú haces. Pequeñitos, vamos. Bastante pequeñitos. Y esa es la caña con la que vas a pescar un poquito más arriba, ¿no? Sí. Aquí tengo... Esta carpeta es con anzuelos montados en un 0.12. Luego tengo otra con anzuelos montados en un 0.10. Los anzuelos... Estos son del 10 y esto sería un anzuelo del 8. Vale. ¿Sabes? Y luego el del 10 lo que tiene es que tiene la abertura... Lo que tiene es la abertura para competición de aquí a aquí son 5 milímetros. Y este pues tendría 5,4 o 5,5. ¿Sabes? Para ser la medida justa, justa, más o menos es un 12. Bueno, dependiendo de la marca, ¿sabes? Igual puede ser hasta un 14. ¿Sabes? Vale. Y con este anzuelo, aunque te parezca mentira, lo mismo te saco una chopina de 50 gramos que te puedes sacar un sargo de 2 kilos, ¿eh? Con este anzuelo. Ah, y esto es nada, muy fácil. La azada contra la azada y ya está. Si veo, no veo. Aquí. Ahora cojo y no aprieto mucho el lenguado. Como voy a pescar más arriba, no le aprieto. Ahora vais a flipar con esto. Fíjate. Una sardina, en este caso parrocha. Hago así. Un filete. Otro filete. Esto tenemos una facilidad. Mira, este es el lado de la ventrisca. Y esto es el lomo. Para pescar, lo mejor es la ventrisca, siempre. Porque es lo que tiene mayor concentración de grasa, ¿no? Es más caro, es la zona de la barriga. Es lo que los picabas tú que tal y es así. Luego, esto también vale. Lo que no vale, de la... Esto haces así. Ventrisca por un lado. Haces así. Lomo por otro lado. O sea, separarlo de la piel. Tú, por ejemplo, esto lo pones y no te pican. Bueno, si entra un bando de chicharros que está todo lleno de pescado, te van a picar también. Pero esto no lo comen. Bueno, para encarnar, lo mejor, la ventrisca, siempre. La ventrisca. Mi padre es que incluso el lomo lo picaba panguado, ¿sabes? Solo usaba las ventriscas. Sacamos la ventrisca, la separamos de la piel y la ponemos aparte. Claro. Y tú con los lomos, ¿qué vas a hacer? También, también lo uso, pero... Pero no es tan bueno. Pero lo mejor es la ventrisca. Vale. ¿Esto lo mismo para aquí que para pescar lubinas en pedrero? Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo mejor siempre la ventrisca. Esto... Mira, yo hago así. Con la boca. Un par de trocitos. Así. Con esto. Con la mitad de esto. Mira, esto. Pinchamos un trocito. Y luego otro trocito. Damos la vuelta y lo pasamos por la muerte para que quede. Lo pasamos dos veces. Más o menos tampoco es eso. Tiene que quedar solo... Con esto lo mismo puedes sacar. Eso. Si estás abajo un perrito, un no sé qué, o un sargo de dos kilos, o una roballita de cuatro kilos. Con esto, ¿eh? Aunque parezca mentira, ¿eh? No, vamos a echar para allá. No sé si hay rumiados. ¿Chacoa? Esto desmitificamos un poquito la costumbre esa de poner un filetaco de sardina. Y lo de la gente que va al sargo que llevan solo es el 3 barra 0. Ajá. Ya está. Madre mía. Ni dos segundos. Una aguja. Una aguja. No, no le estamos en chacadera. Luego los peces. Cuando vienen tragados, lo mejor es lo sueltas con el anzuelo. No le pasa absolutamente nada. Sí, el anzuelo se oxida y en nada lo echan. Y por tres céntimos no vamos a andar llorando, ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que se lleva los peces pequeños, porque dices, es que viene tragado y tal. Y yo soy de la teoría de que eso, ¿eh? Le cortas con tu mar cerca de la boca el hilo y... El pez no le pasa nada. Mira, todavía puse yo un vídeo hace poco de uno que tenía la cabeza como arrancada, ¿sabes? Que se ve que de pequeño debió tragar y para sacar el anzuelo le vieron tal. Sí. Y usó algo de medio kilo y estaba vivo completamente. Y tenía la cabeza así y las agallas por aquí, que la habían retorcido el pescozo cuando era pequeño. ¡Ostras! Y, ¿sabes? Se vivió igual. Lo que pasa es que cuando viene tragado, lo que no hay que hacer es... Tirar. Tirar tirando porque lo hace sangrar y entonces es cuando lo jodes. Pero si lo dejas al anzuelo sin tal dentro, pues... Cortar a ras de boca y listo. Claro. Y eso se va a poner a llover. ¿Con qué frecuencia engodas? Continuamente. Continuamente. Ojalá que está continuamente echando. Poco, pero continuo. Luego, cada vez que echas, cebo limpio, cebo nuevo. Ojalá, a fondo, cada vez que saco, el filete fuera. Otro nuevo. Chicharro. Esto es muy bueno para carnal. Mira, esto lo voy a dejar también para carnal. Hago así. Ya no sufre, ya está muerto. Y esto lo puedo usar para carnal. Chicharro que, aparte de carnada, también valdría muy bien para engodo, ¿verdad? Lo que son los chicharros. Igual. Tanto el chicharro como la caballa. Chicharro, caballa, sardina. Como la boga. La boga. La boga es muy buena, pongo. La boga en Canarias me funciona mejor que la sardina, como carnada. Y luego, como carnada, lo que tiene la boga y el chicharro es que tiene más fibra. Entonces, se te aguanta mejor en el agono. Y puedes poner incluso mucha menos carnada. Y esto hay que lanzar y hay que, ¿sabes? Acompañar la caña y posar. Claro. Y luego otro día, vamos a hacerlo. Mira, ya tengo uno. Tengo una máscara al agua. Otro anzuelo. Los peces sean bogas o agujas o lo que sea, hay que soltar los vivos, hombre. Un día si vienes y no te pica nada y te pica una aguja, por lo menos no te dices una picada. Pero si las matas, luego no te van a picar ni la aguja, si quiera el día que no pica nada. Y las bogas igual. Luego la boga, que es un pescado asqueroso, pero es muy deportivo. ¿Por qué? Porque yo estoy pescando con un 0-10-0-12, me pica una boga y que te marche con el anzuelo. Entonces, lograr sacarla y echarla en el rejón, por ejemplo, es una competición. Pues es una pasada, porque, ¿sabes? Son 300 o 400 puntos que echas para el rejón, ¿sabes? Claro. Te da igual la calidad que tengan y hostias. Y luego es muy deportivo, la boga tira mucho, ¿eh? Y ya si es una saboga, ya flipas. Y la saboga la sabe muy grande, ¿eh? Saboga, ¿qué le llamáis? ¿A las alemas? ¿A las alemas? Sí. ¿Salma o saboga? Salpa. Salpa, salema, saboga, vale. Ahora ya la llaman salpa. Oye, Víctor, ¿y lo que es la pesca en puerto, la habéis hecho desde siempre? Siempre. ¿Desde niño? Desde niño con mi padre. Lo que pasa con mi padre, no pescamos a boya, solo pescamos al pico. Vale. No voy a echar unas echadas, a ver si... Pero bueno, ahora mismo estoy haciendo el tonto, porque aquí habría que pescar más abajo, ¿sabes? Por el color que tiene el agua y como está tal, te indica que hay que pescar. Ahora que ya llevo un ratito enguadando, ahora voy a probar con la boya corrida pescando abajo. ¿Y condiciones? Buscamos eso, que esté pasado fuera el mar, para que coja color aquí dentro del puerto. Otro chicharro. ¿Y puntos de marea para este tipo de pesca? A ver si hay diferencia. Lo bueno de esto es que te vale igual bajando que subiendo, hombre. Como todo, siempre es mejor subiendo, ¿no? Pero yo esto tengo que pescar de todas maneras. Ahora están por ahí los jureles. Como se llaman por ahí. Aquí lo he llamado un chicharro. Las sardinas las traes en salmuera, ¿verdad, Víctor? Esta sardina es fresca. Es comprada ayer y encima no es... Muchas veces a la pescaría hay sardina que es de dos o tres días o tal. Pero esta no, esta es viva de ayer mismo. O sea, traigo la salmuera y pesco con ella. Lo suyo es comprarla y el mismo día ir a pescar, ¿sabes? Vas por la mañana temprano, da la cabra a la pescada, la compras sin llegada, le haces la salmuera. Mira, pica, ¿no? Luego esto es tener en competición velocidad. Claro. No perder tiempo. O sea, tendría que tener un trocito de salmín a la boca para cuando tal poner. Y si lo comes no pasa nada. Esto es como sushi. El problema es que si hay mucho pequeño, pescando abajo, de la que baja, te lo van a comer, entonces no te va a dejar pescar... No te deja que llegue abajo. Claro, no te deja pescar lo grande. Lo que pasa es que eso es, hay que sufrir, hay que estar echando, venga, echa, echa, echa. Hasta que suena la flauta. Y llega un punto que el pescado pequeño, igual de al engodar, se fartuca. Entonces ya no te pica. Y entonces ya te pican los grandes. Claro. La sardina comentabas el otro día que no tuviera nada rojo. Es uno de los... Tú cuando vas a la pescadería y ves las sardinas, que están plateadas completamente y no tienen absolutamente ninguna galla roja, esas sardinas del día es frescas. Ahora, nada más que veas una que tenga la cabeza un poco roja, ya no son del día. Ya pueden ser de... O de dos días, o pueden tener ya lo que venden a veces, que está... Que yo creo que... Eso tendría que estar prohibido porque es insalubre completamente. Te quito la espina. Y lo he hecho sin espina. Importante, sin espina y sin piel. Y sin piel. Los peces son como las personas, al final. Tú que comes un pescado, lo comes mejor. Si tienes sin espina, lo vas a comer mucho más. Te va a prestar más, ¿sabes? Claro. Con los peces es igual. Claro, no significa que no lo vayan a comer. Lo van a comer mejor, con más ganas. Lo van a comer mejor y se va a enganchar mejor el pescado. Porque lo va a comer, no va a andar ahí pegándole... Sí. Está picando. ¿No ves que sube la huella para arriba? Ajá. Es pequeñito. Víctor, ¿qué es lo más heavy que has pescado en un puerto? De tamaño. ¿De tamaño? ¿Con esta pesca? Me refiero, ¿así con esta pesca fina y tal? Pues una alubina de casi 7 kilos, 6-800, 6... No sé, me acuerdo cuánto. Hemos sacado eso. Alubinas de más de 6 kilos. Sargos, pizcuervos. Que el pizcuervo es el sargo real de... No sé, de 3 kilos y pico, 4 kilos y pico. Eso con una caña así blandita, eso es que es una puta goza. Lo disfrutes. Si la vas ahí, ya sientes ahí el gordón y luego aquí... Lo bueno que tal es que le das hilo, que vaya para allá, que sabes... Puedes... Puedes jugar con el pez, ¿sabes? Claro. Parece que voy menguando aquí. Aquí en Asturias se puede pescar de forma libre en los puertos. Me refiero con la licencia normal de pesca o tienes que sacar permisos especiales. Hay zonas que tienes que tener el seguro de pesca. Un seguro que hay... Sí, de responsabilidad civil. De responsabilidad civil. Por ejemplo, para pescar el Ar de Áviles en la desembocadura y en el Museo. Sí, pero los demás puertos están todos libres. Puedes buscar en todos. Bueno. Si te fijas en todos los puertos a la entrada, hay un puerto... Hay una señal que pone prohibido el paso. A toda persona que anda al puerto. Por lo tanto, por la ley, se supone que no se puede pescar en ningún puerto. Pero bueno, levanta la mano y no dicen nada, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, vas al banco al muelle nuevo y como entres ahí, ya te van a aportar lo de la misma, ¿sabes? Sí. Ahí lo tienen prohibido, ¿sabes? Ahí no te dejan pescar. Así que está. 30 puntitos. Bueno, 30, no, 20. Es claramente verdad. En Algeciras, con dos como estos, hice yo un segundo de sector. Con dos peces de estos. Por ejemplo, en el puerto de Algeciras, que ya se hicieron varios campeonatos de España. Eso es lo más guapo que hay, porque es la pesca más técnica que hay. Porque ahí tienes que poner un flotador de 0,75 de un gramo. Y como es un puerto que es una escenada que se mete para adentro, ahí echas la boya y se te queda, fija, no hay nada de corriente. Y los peces pican, que tú tienes que dejar la boya plomeada mediante una hundida. Porque igual te pican que te baja nada, 3 milímetros la boya, hace la boya y ya clavas y es que flipas. Porque hay igual un salgo de kilo 400, de kilo y pico, o una lisa de dos kilos y pico, ¿sabes? Y es que no te hunde ni la boya. ¿Qué pasada? Y a veces te hace la boya así, un poco limpia de pico. Tú, coño, me parece que hay que picar. No tiro así. Ya, ya, ya. Qué pasada. Es increíble, tío. Y hablando de lisas, me parece raro que ya habiendo echado sardina y tal no asomen por aquí. No tiene por qué. Sí. La lisa, los muiles, hay días que vas y que yo tengo ido con pan, por ejemplo, y no sacar ni una lisa, coger veintipicos salgos, ¿sabes? Solo pescar salgos. Porque ese día, los muiles siempre están, pero ese día, por lo que sea, mira, aquí ya esto es más, esto es una lisa. Hablando de la reina de Roma. Lo bonito de esta pesca es que tú, al pescar con sedales tan finos, ¿sabes? No puedes afectarle, tienes que ir con la caña y con el peino del carrete, jugando con ella. Mira, voy con la caña así un poco doblada, poco a poco, para que se vaya cansando. Qué chulo. Esto es la pesca, yo para mí, la boloñesa, bueno, aparte la pesca tradicional, lo que hacemos es el pique, la pesca a buey en rebolón, que eso es una pasada, pero esto es lo más bonito que hay, sí. Y esta no es muy grande, ¿eh? Sí, pero bueno, ya con lo fino que vas armado, ¿cómo lo disfrutas? Estoy con un 0,2 abajo. 0,12. Y un 0,14 de línea de carrete. 0,12 fluorocarbono, 0,14 nylon en el carrete. Sí, nylon normal, porque el fluorocarbono es muy rojo, entonces, ¿sabes? Tiene mucho vicio. Sí, sí. Y luego esto. Están con peces enganchados siempre, ¿sabes? Para entretener al resto. Siempre hay que estar enguando continuamente. Poco a poco lo vas cansando, cuando tira él lo acompañas con la caña, y si no, si ves que te tira un tiro muy fuerte, pues ya está el carrete regulado para que te suelte el hilo. Es una pasada, tú mira, esto es como pescar sargos, esto es como tener un sargo de 600 gramos enganchado a la caña, tío, ¿sabes? Mira, mira qué pasada, esto es una gozada, esto. Mira, esto de arriba. Mira, esto de arriba. Es grande, ¿eh? Es grande. Sí, es de más de un kilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veremos cuando nos da. Qué pasada. Sí, sí, es tocha, tocha. Qué pasada. Con un 0,12, un peso de más de un kilo. Mira, qué curioso, justo que te pregunto por las lisas, y nos picó una, y buena. Qué bonita. Ya la pongo encima al agua. Ahí está canchada. Con el pie, ¿ayudas? Ah, qué bueno. Un pedazo de bicho, ¿eh? Una lisa de cerca de kilo y medio, andale. Luego, mira, bien enganchada. Con el morrizo, con un peli. Guapísima. Y luego, ¿qué pensáis? ¿Ya no va a picar nada porque tienes ahí que lo envalle todo? Nada. Eso son mitos. No pasa absolutamente nada. Tú, mientras estés enguadando, el pescado no se va a envallar, ¿sabes? Y lo importante es mantener el engodo constante. Vamos a encarnar ahora con chicharro. Esto sí que está fresco. Cuesta trabajo despegar. Voy con la uña así, haciendo así. Sí. Vas despegando. Sí, es algo así. ¿Y con el chicharro harías lo mismo? Buscar la ventresca, la ventresca, perdón. Sí, igual, igual. Bueno, lo pesco con todo, tanto con ventresca como... Sí, sí, pero me refiero, el mismo sistema que explicaste antes. Es mejor, siempre es mejor la ventresca que el lomo. Y esto igual, yo hago así, con las uñas. Ahora cuesta más porque al estar tan fresco, ¿sabes? Se queda muy pegado a la piel. Mira, aquí saco el lomo. Y ahora igual hago aquí así, apoyo contra lo negro. Y saco la ventresca. Lo bueno que tiene el chicharro es que es más... Tiene más fibras, es más duro. Entonces, si se pica en chicharritos y eso, pues te da tiempo a que repita. No según te toca, te lo llevas, ¿sabes? Claro. Aguanto más en el anzuelo. La boga, si saco una boga, puedo hacer lo mismo también. Le saco el filete y saco carnadas de la boga. Y la boga es como el chicharro, tiene mucha fibra. Entonces, se aguanta muy bien el anzuelo. ¿Lo ves? Sí, todavía trae carnada. Yo lo que hago cada vez que he hecho, esto lo quito. Y lo pongo nuevo, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque al estar en el agua ya queda lavado, ¿sabes? Ya no tiene la misma sustancia. Entonces, no te van a picar igual. Es como con la gamba. Si estás echándose media hora con la misma gamba, y al final no te la comen, porque está muy lavada, ¿sabes? No, 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 no. Luego esto, normalmente traemos un rejo. Entonces lo pones aquí y vas echando el pescado dentro. Y luego al marchar, lo levantas, le haces una foto o lo que sea, y luego lo tiras otra vez al agua. Bueno, si quieres, ¿sabes? Igual coges cuatro o cinco segos, coges un par de ellos buenos, los que te vas a llevar para casa o para regalar, y lo demás lo sueltas vivo al agua otra vez. O sea que lo que pescas en puerto también te lo comes sin problema, ¿no? Sí, sí. Hombre, depende del puerto. De la Rehabilés no me como nada, ¿sabes? La zona es mejor o peor. Por ejemplo, el mejor pescado que hay para comer es del Cabo Peñas. Del Cabo Peñas. Es increíble. Pues eso no se puede hacer. Echar otra vez con el mismo cebo. No, si quieres que te piquen bien, hay que cambiar el cebo para el cebo. Sí, sí. Es más, ahora nos están tardando en picar por eso, porque es la misma salmina de antes. Van a picar igual, porque mira, ya están... Sí. ¿Qué vas a buscar? Ahora ya vas a buscar el fondo, el fondo. Sí, ahora voy a pescar el valle fondo para intentar sacar algún sargo. Bueno, sargo lo que irá a picar. En el momento no me han picado los chicharros, es buena señal. O sea que la estrategia era primero pescar más arriba y luego ya ir probando por abajo. Y luego hacia abajo. Frecuentemente tenemos peces más grandes abajo. Siempre. Bueno, quita que te pica algún sargo o eso así a media agua también. Hay veces que tampoco pican abajo, ¿sabes? Que pican encima del agua. La lisa, el muil, nada más que tú hunde la boya, tiras y lo clavas. Pero el sargo tiene que hundir la boya y tienes que contar hasta tres, ¿no? Hunde la boya y decir un, dos, tres, ¿sabes? Dejarla y luego hay tiras y lo clavas. Pero como hunde la boya y tiras, el sargo no se engancha. Tienes que dejarlo que te lleve la boya, ¿sabes? A mí me preguntan mucho sobre el tema de la clavada del sargo. Y, hombre, no todos los días come igual desde mi punto de vista. Es evidente. Pero yo he perdido muchos más sargos en mi vida por anticiparme que por dejar comer de más. Hay que dejarlo comer de más. El sargo es un pez que tú si tiras de la que hunde la boya lo vas a sacar por un pelín o tal o no lo vas a enganchar. Pero tú, si ves la boya que hunde, cuando la ves que hunde, ahí lo que te digo yo, cuenta tres. Hunde y haces uno, dos, tres y tiras. Y ahí no lo sueles fallar. Claro. Pero como tiras de la que hunde, si es una lisa la clavas, pero como sea un sargo no lo enganchas. Sí, sí. Bueno, no hay mucha actividad tampoco. Ahora estoy a 30 centímetros del fondo. Pues a darle... A picar. Chicharrito, guau. Mira, si te fijas, yo tiro el engodo y más o menos a la altura de la boya. O he hecho la boya un poquitín por delante del engodo. Siempre. Pero no pican, ¿eh? Yo te digo yo, no hay actividad. Y es raro, porque está bueno, bueno. ¿Y a qué crees que se puede ver? Que con buenas condiciones pues que haya más actividad o menos. Eso, la pesca, lo bueno que tiene es que no es una ciencia exacta, no se sabe. Qué bonito. La cascola mar buenísima y tampoco pesca. Es lo bonito de la pesca, que no es una ciencia exacta, si no, si lo supiésemos todo, ¿sabes? Sería muy aburrido. De vez en cuando hay que probar también, a poner más carnada también. Alguna vez pruebas a echarle con más carnada. Esto es muy bonito, porque es muy entretenido, ¿sabes? Normalmente, hombre, vuelos también haces, pero es muy raro. Siempre pescas. Bueno, esto, el que es un máquina es el hermano Javi, claro. El hermano Javi, que fue campeón de Europa, ¿no? El campeón de Europa por equipo es individual, el campeonato español, no sé, no es precio, no es barrio, por eso. Pero es que los últimos, me parece que son ocho años, se ha clasificado los ocho años para europeo, ¿eh? Y quiere decir que los últimos ocho años se ha quedado entre los siete o ocho primeros en todas las competiciones nacionales. Y eso no hay nadie que lo haya hecho en España, ¿sabes? Oye, Víctor, ¿y qué te falta por hacer la pesca? ¿Qué hay que todavía no hayas hecho? ¿Y qué te...? No, pues mira, coger... pescar una curvida o un dentón, que son dos peces que nunca he cogido, macho. ¿Curbina y dentón? Sí. Y me han picado, ¿eh? Sí. Me han picado. Me han picado dentones, pero en el calle me han picado cada bicho, ¡puf! Sí. Me fui a pescar por la mañana a Vallas y tuve una picada, no sé, yo en mi vida tuve una picada, sin marcha. Metió la caña así para adelante y empezó a sacar hilo del carret y no paraba de sacar hilo y no paraba tal, hasta que marchó con con plomo, con guanzuelo y con todo. ¿Y qué crees que era una curvina? Yo creo... Es una curvina y no hace eso. Tenía que ser... Yo me imagino que sería una curvina o un dentón, pero bueno, un dentón no creo que esté en medio a la playa Vallas. Bueno, estoy con un 0.12, pues aquí me pico un sargo de más de un kilo y cuidado, eso tira que flipas. Porque la lisa, el mule, por ejemplo, te tira, pero te tira media agua, pero el sargo de la que tira, te tira por abajo, entonces fácilmente te puede marchar con el anzuelo. Claro. Pero tú de lo clava, pues la caña, hay que poner la caña casi recta al todo, entonces el nylon tira así para arriba. Entonces el pez igual tiene suerte que no te tire por abajo, entonces nada más que libres ese primer tirón, posiblemente luego lo saques. Claro, una vez que lo saques del fondo, luego ya lo saques. Esto, lo bonito de esta pesca también es que es un poco cada día diferente, no es como un día que dices voy a por Lubinas, a Pedrero, voy a por Sargos. Bueno, aquí no sabes lo que te vas a encontrar. Yo creo que ese punto sorpresa también lo hace muy especial a este tipo de pesca. Es que estoy tocando en el fondo, ¿sabes? Un pez palo. Oye, Víctor, y para la Lubina en Pedrero, bueno, Lubina, Sargos, ¿haces el mismo en carne exactamente igual? Sí. ¿Y te aguanta en el anzuelo? Sí, lo único que en vez de poner un anzuelo del 10, poné un anzuelo del 2 o del 3 o del 4 o del 8 dependiendo, ¿sabes? Hay que poner un anzuelo pequeño para poner poca carnada porque poniendo poca carnada la gente está equivocada. Tú si pones poca carnada te lo comes mejor. La gente que va al Sargos y pone un langostino entero para que te pique los anzuelos poniendo un langostino entero ya tiene que haber mucho, ¿sabes? Yo cojo un langostino, lo pongo menos, lo meto en la boca, lo mastico y luego lo cozo en el anzuelo y es lo que pongo. Sí, y eso te lo comes muchísimo mejor si no hagas la prueba. Yo no lo hacía y me lo enseñaron en Canarias. No, no lo muerdo, lo encarno y luego le pego unos pisotones y luego eso es lo que tiro que queda como una masilla. Y sí que es verdad que lo comes mejor. A la mar, por ejemplo, tú pones una tira de... Sí, eso decía Javi también. Pues eso lo masticas un poco y yo, hostia, macho, hay mucha diferencia. Sí, sí. El problema hoy aquí es que está lleno de rumia. Sí. Entonces la rumia no te deja pescar a lo grande. Lo que pasa es que la pesca hay que tener fe, siempre. Nunca se puede perder la fe. Y paciencia y actitud. Y paciencia. Yo te escuché una vez en una entrevista decir que lo más importante de la pesca es la actitud. Sí, hombre, la actitud y luego la paciencia y luego la fe. Siempre hay que tener fe. Yo aquí, por ejemplo, hay pequeño, pero yo tengo fe. Tú, por ejemplo, ahora echas. Por ejemplo, ahora he hecho y saco todas las veces encarnadas. ¿No? Estoy echando y saco todas las veces encarnadas porque está la rumia y ya lo come y he hecho una vez y levanto y saco con encarnada y ya pongo todos los sentidos, ¿sabes? Porque digo, uff, ya marcho la rumia, van a picar y en efecto, ¿sabes? Echa, saca. Tú estás sacando sin encarnada, sin encarnada, sin encarnada. Echa, sacas con encarnada, uff, pon la encarnada bien puesta, todo bien y echa y ponte ahí con un perro caza. Ah, tío, es rumia, tío. Bueno, la metió bien para abajo. ¿Cuántos kilos haces de engodo, Víctor, para una jornada de estas? Pues mira, por ejemplo, en competición son dos kilos de pan rallado y un kilo de engodo para tres horas de pesca. Es un kilo de sardina y dos de pan rallado. Y si lo haces con sardina, pues eso, un par de kilos de pan rallado y un kilo de sardina. Vale. Pero, por ejemplo, yo si voy a pescar, que voy a intentar coger sargos y lubinas, no le he hecho pan rallado, hago solo con sardina. Vale. Y ahora estoy tirando ahí, porque estoy pescando agoyay, pero si pescas aquí, que tiraría el enguado así pegado al muro, ¿sabes? Porque con la caña voy a echar pegado al muro. Entonces no enguadaría allí fuera. Mi padre era una pasada, macho. Mi padre podía estar seis horas ahí y es hecha, saca, hecha, saca, O, por ejemplo, cuando entran las boguitas, una boguita, otra boguita, Venga, hecha, 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 con carnaval, y ahí como un perro caza, un pez bueno, ¿sabes? Y eso puede ser eso, ¿no? Que entró un pez grande que espantó a la rumia, o que la rumia se fue y la deja comer el pez grande. O que la rumia llega un momento que de tanto enguadar, se fartuca, ¿sabes? Claro. Ya no te pica. Porque aquí, aunque veas que no pica nada, aquí hay peces pequeños, ahí hay sargos, y hay lubinas, y hay de todo. Lo que pasa es que no comen, hay que intentar hacerlas comer o hay. A veces te pica antes de llegar abajo, pero te queda nada, un cachín de nada, y con ese cachín, ya te pueden, ¿sabes? Si llega abajo el cachín ese... Ahí está. Vaya pieza, tío. ¿Podrás tú solo con ella? Dale el zoom ahí a la cámara. Ahí va. Bueno, de todas formas, imagino que sea algo bastante habitual, ¿no? En este tipo de pesca. Sí, es habitual que hay días como hoy, que hay rumia, entonces nada. Pero bueno, ¿sabes lo que te digo yo? Hay que tener fe, porque nunca sabes en qué momento te puede dejar de picar la rumia, y luego encima, con las condiciones que hay hoy, ahí está perfecto, ¿sabes? Para pescar el pez bueno. Por el color del agua, ¿no, Víctor? Y ahora mismo, ahora está perfecto. O sea, el color del agua ahora mismo. El agua turbia, que está turbia, porque fuera está muy fuerte el mar, ¿no? Por ejemplo, para la pesca de lubina, en costado y eso, eso también, es súper especial, porque, para que te pique las roballizas de día, como hacemos nosotros también, tiene que tener unas condiciones al mar, que es muy difícil que estén, ¿sabes? Tiene que estar así, batido, y luego, por ejemplo, un color tipo a esto, ¿sabes? Un verde así, botella, bueno, verde, no sé, verde aceituna, o verde no sé qué. Sí. Un verde así tomado, oscuro. Luego es muy bueno, no cuando, por ejemplo, si hay cuatro metros de mar, no cuando están los cuatro metros, sino... Justo después. Justo después, cuando ya se queda dos metros, dos metros y pico, ¿sabes? La que da, la que llaman, eso es lo bueno. Sí, sí. Y para el sargo es exactamente igual. Pues cuando está el mar en pleno apogeo, hay mucha corriente, no te deja pescar, ¿sabes? Claro. De vez en cuando... Extra de carne, ¿no? Pongo más carnada, para que a ver si así de la que baja, le pega a los chicharritos, pero llega un cacho abajo, y que me quede la boya posicionada abajo el todo, que sea un trocito minúsculo. Un trocito minúsculo ya vale, para que te piquen, ¿sabes? Luego tú, para el sargo, mira, vosotros ponéis un 3 de barracero y es tontelo puesto. Pues no. No. Ya te digo yo que no. Que no es así. Es grande, ¿eh? Es una lisa. La boya así. Sí, sí, sí. Apenas la... Bueno, no la hundió, yo de ella para arriba. Es más pequeña que la otra. Ah, pero es una buena lisa. Esto no es como el Mediterráneo, porque el Mediterráneo son lisas de 100 gramos, ¿sabes? Así. Y aquí, en este puerto, las da muy grandes, las da de más de 2 kilos. Esto, por ejemplo, no se puede hacer, no se puede dejar chapotear el pez en el agua. Porque cuando chapoteas con los demás, te hay que dejarla así, ¿sabes? Debajo el agua, pinzas, la viene extrayendo, y la va a ir encima al agua, y entonces ahí sí, ahí, que la viene extrayendo por encima al agua, así, 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 y hasta la sacadera. Lo que no se puede hacer es, eso, plop, 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 eso, bueno, con la competición lo puedes hacer, porque, se marcha. Vale. Siempre así. Y luego, voy a ir aquí, agua, así. Me traigo la jugadora. Y en esta ocasión, tragó. Tragó, y mira, que no hundió ni la boya siquiera. Sí, sí, sí. Y mira, lo tenía bien tragado, y mira, una lisa de 600, 700 gramos. Esto lo tira de agua, no vaya, les van a ser dificilados. Si te baja una lisa abajo a comer, pues los agos están ahí fiestos, ¿sabes? Claro. El problema hoy es que no te deja pescar el... La rumia. La rumia. Por ejemplo, vosotros que pescáis al targo, un tres baracero, un langostino entero, nada. Pones un anzuelo más... No te voy a decir que ha pasado que pongas un anzuelo de eso, pero pones un anzuelo del tres o del cuatro, muerdes así dos o tres trocitos, y pones esto en el anzuelo, al sargo, y ya verás los resultados que vas a tener. Mira, en una ocasión, fui yo con Saldaña, fuimos a la guarda a pescar, ¿no? Y claro, allí no conocíamos nada, estábamos por ahí dando vueltas, y nos encontramos con un gallego, y dijimos, oye, para pescar aquí habrá un sitio que coja agua, ahora suben y tal, y sí, sí, voy yo a pescar, venir conmigo, tal, y fuimos con él. Y el gallego estaba pescando a boya, como eso, un tomate, y poniendo un langostino entero, pues, ¿puedes creer que no sacó un sargo? Y cogimos yo y Saldaña, uno dieciocho, y otro veinti no sé cuántos, y el tío no fue capaz de sacar un sargo. Y fui yo a donde él, tenía un anzuelo del tres baracero y un langostino entero, fui a donde él, y le digo, a ver, ¿no tienes anzuelos más pequeños? Sí, tal. Me dejó ahí un anzuelo más pequeño, cogimos mordidos cachitos de langostino, ¿sabes? Mordidos cachitos se lo puse en el anzuelo, y nada más echarle, ya le sacó un sargo, ¿sabes? Por eso te digo yo, que lo alcebo, muchas veces igual vas a pescar y no pescas, pero no pescas porque estás poniendo demasiado alcebo en el anzuelo. Yo, yo fue algo que, que aprendí no hace mucho, la verdad. Yo era de poner carnadas muy grandes, y, y tienes razón, cada vez, en cuanto fui bajando el anzuelo, y el tamaño de la carnada, y machacársela, y tal, quiero decir, lo que viene siendo algo tan fácil como favorecerle, facilitarle las cosas. Aquí, pues, cortas con la tijera un trozo y lo pones a ti. No tiene nada que ver con esto, tío. Mira esto, los picos que tiene, tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es muchísimo más, luego es lo que te digo yo, como decía mi papá, los peces son como las personas, tío, ¿sabes? Cuanto más fácil se lo pongas mejor. Y si la gamba te la ponen rebozada, y sin cáscara, y sin nada, ¿sabes? Digo, uy, qué rica está, te la vas a comer mejor, que si te la ponen con cáscara y la tienes que pelar, ¿sabes? Pues es lo mismo, a ellos hay que darles la facilidad, ¿sabes? Lo que pasa es que lo malo de poner gamba, es que los muiles, hombre, puedes sacar algún muil de casualidad, pero ya no te van a picar los muiles, y la alubina, por supuesto que tampoco, también puedes sacar una de casualidad, ¿sabes? Con gamba. Sí, Ahora una chopita tengo, pero... Sargo. Ahí está. Sí, sí, sí. Ah, una chopa. Es una chopa. ¿Es chopa o es sargo? Es chopa, una chopa. Negrita lo llamáis. Bueno, esto es negrita, o sea, ¿es chopa o negrita? Sí. Nosotros la llamábamos fañahueta. Fañahueta. Sí, es el nombre que le teníamos. Estas salían muchas en Galicia. Yo, por ejemplo, ahora les dije, es un sargo, pero les digo, yo, no sé, porque tira de otra manera, ¿sabes? Sí. Y otra manera distinta de tirar. Tú, cada especie, por ejemplo, tú, por ejemplo, una mojarra, que es exactamente igual que un sargo, no tira igual que un sargo, ¿sabes? Son más nerviosas. Es otra manera de tirar. La mojarra más nerviosa. Como más frenética. Claro. Y en este montaje, solo llevas plomo ahí. Van todos los plomos juntos ahí. La agrupación de plomos aquí, y luego aquí un plomito de toque. Ah, vale. Este es el montaje clásico para la lisa y para eso. Luego esto puedes hacerlo. Un plomo muy pequeño aquí, otro un poco más mayor aquí, otro aquí, otro aquí, y luego la agrupa mucho más arriba para que haga mogollón de caída. Pero eso es cuando hay peces de aire, que llaman. Por ejemplo, si hay para esto, para los chicharros, para la oblada, para la palometa, se hace así, se hace con mucha caída a la pareja. ¿Sabes? Para que no baje tan rápido, para que vaya con una caída. Claro. Pero claro, depende de la especie, ¿sabes? Por eso los camponatos, pescamos igual, con 8 o 10 cañas montadas, ¿sabes? Entonces llevas distintos gramajes y distintos montajes, unos con caída, otros sin caída, y vas echando, y según vas viendo cómo come el pescado, pues ya pones una cosa u otra. Ah, pero yo he hecho con gamba y no me mola, tío. Pesco también he hecho con gamba y sé que van a picar sargos o lo que sea, pero yo, es que piques en la jardín, tío. Pero bueno, hay que tener fe. Bueno, fe y conocimiento, porque la fe por sí misma no pesca nada tampoco. Claro, en cada momento lo que hay que hacer. Tú normalmente enguadas y las primeras bolas no las aprietas para intentar pescar más encima el agua y luego ya vas bajando más abajo. Hasta que al final ya, a última hora, ya te puedes aprescar abajo. Eso es la regla general, pero no siempre es así. Hay veces que nunca te pican abajo, siempre te pican a media agua o encima el agua, ¿sabes? No se te tira el pescado abajo. Claro. Pero es lo que te digo yo, que lo bonito de la pesca es que no es una ciencia exacta, ¿sabes? Cada día tienes que adaptarte a la situación. Son ellos los que mandan. Todo es algo, si no, probarlo y lo vais a ver. Tirar ya la que se hunde la boya vas a fallar muchas picadas. Ahora, si hunde la boya y es como digo yo, cuentas hasta tres, pues posiblemente lo claves. También puede ser que no lo claves, pero bueno. No, yo espero casi que me tire de la caña. Casi, sí, sí, tú tienes que dejar que hunde la boya y que la veas ir por debajo del agua y luego tiras. Sí. No tires nada más que hunde la boya. Como tires de la que se la boya así, la mayoría no... A ver, que luego hay días, hay días... Luego hay días que pican mal y tienes que tirar... Que tienes que... casi, ¿sabes? Al toque. Pero que no es la norma general. La norma general es dejarle comer. La norma general... Para mí, vamos, o sea, yo en mi experiencia he perdido muchos más argos por tirar antes de tiempo que por dejarle comer de más. Mira, te estoy hablando una cosa que coincide con lo que piensas tú porque es así, ¿sabes? Sí, sí. Hay cosas que son así para todo el mundo, ¿sabes? Ya, hostia Pedrín, como un dios, ¿sabes? Sí, sí. Igual eso era algo bueno. Eso pudo haber sido un pez bueno porque salió el segundo. Yo la alumina en playa tengo tenido picadas de cantar el carrete, la caña, y sacar, soltarse, y sacar, y sacar el filete entero. Sí. Estirado, pero el filete entero, ¿sabes? Más o menos tenéis controlado el tiempo que tarda en posicionarse la boya. Y si ves que tarda más de lo que el tiempo que tarda, ¿sabes? Ya sabes que... que... No. Podrías usar algo un poco masculoso, una al otro mundo, pero bueno. Esto, como este tipo de cañas, esto es una gozada aquí. Debo disfrutar mogollón. Esto con una caña o una chuta, con el 23 o el 26, pues esto lo sacas a rasgos. Chopa. No, es chopa, ¿no? Yo creo que sí. Sí, es una neve. Pero qué gozada, un pez así de ese tamaño, con esa lucha. Imagínate, mira cómo doblaba la caña. Sí, sí, qué guay. Mira, esto, por ejemplo, daría la medida porque son 22, me parece. En general 25, 26, este valdría para llevar. Claro, claro. Pero bueno, vamos a trocar. Tú aquí vienes con la Marcalma, vas por ahí, estás viendo sargos, bobinas, todo por todos lados. Lo que pasa es que aunque estén aquí, no quiere decir que te vayan a picar, ¿sabes? Claro. Hay días que te comen y otros días no comen, pero están aquí. Esto ahora mismo está lleno de sargos, bobinas, aquí hay de todo. Una morjarrita. Lo ves, viene tragada. El anzuelo, con el tiempo, se acaba oxidando y tal, y ella va a vivir perfectamente. Lo que hay que hacer es no andar ahí dentáneos, ya que ahí puede estar haciendo. Como la haga sangrar por la galla, ella muere, ¿sabes? Pero así va perfectamente viva para el agua y... Víctor, ¿y qué diferencia ves entre hacer esta pesca en puerto con engodo de sardina, como estás haciendo, y carnada de sardina, a hacerlo con los engodos estos de queso y de carnada pan y esas cosas de queso? Pues exactamente igual, pero lo que hay con eso es que, por ejemplo, lubinas no vas a coger, ¿sabes? Claro. Bueno, también he cogido alguna con pan, pero es como pasa con el langostino. Con el langostino también puedes coger una lubina, pero es una cosa esporádica, ¿sabes? Como claro, aquí flipan con nosotros. Por aquí la gente normalmente coge un chargo, no sé qué, y nosotros venimos y el día que está... que está bueno para ellos, que no es como hoy, que hay rumbe y tal, y que pican... Yo qué sé, tío, ¿sabes? Está casi igual siete o ocho muiles, ocho o diez sargos, igual una lubina de kilo y pico o tal, ¿sabes? O igual un pico gordo entre ellos. Y aquí la gente, claro. Y aquí la gente, claro. ¡Ah! ¡Ah! Y... No estás como una caña normal, estás un cacho para sacarlas. Pero es una pasada. Mira, yo me acuerdo de Guaje, cuando se podía pescar en el Musel, en el Príncipe de Asturias. Íbamos con mi hermano que tenía un R6. Y allí, en el Príncipe de Asturias, igual había cien pescadores. Entonces, veías doblado una caña por la izquierda y a lo lejos, y veías doblado otra caña, otra caña. Y decían que ya vienen, ya vienen. Y claro, la gente sacaban una, dos... Claro, nosotros enguadando. Claro, llegaban donde estábamos nosotros. Una, otra, 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 otra... ¿Sabes? Cada vez que pasaban, igual cogíamos 20 o 30, ¿sabes? Qué bueno. Marchábamos del Musel. Me acuerdo yo. Pegando el escape en el suelo. O sea, no sé, tío. Sí. Igual, 200 o 300 kilos de cigarros. Y la gente, pues, uno había colocado ya 12, otro 13. Y nosotros, 200 o 300 kilos. Y no te estoy mintiendo, eh. Flipas, flipas, flipas. Pero bueno, eso lo prohibieron, tío, como todo. Aquí todo es prohibir, prohibir, prohibir. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Una pena que, con los puertos que hay y tal, que no permitan pescar, ¿sabes? Por ejemplo, en la zona del Niemeyer y eso, ¿sabes? Pues, para gente que está jubilada y eso, yo no sé por qué motivo no dejan pescar ahí, ¿sabes? Es una pena, ¿sabes? Ya. Luego tú ahí donde me ves, que me ves muy bien y todo eso, yo estoy jubilado. Tengo una minutualidad al 67%. Por eso he dejado de ir a pescar a la playa también, porque no puedo, ¿sabes? No, me duelen mucho las piernas y eso, entonces no puedo estar toda la noche. Igual pesco un poco al oscurecer o hasta las 1 de la mañana y ya tengo que dejarlo, ¿sabes? Y pesco, sobre todo, sentado. Bueno, pero está bien, porque realmente hay mucha gente que, a mí lo que me gusta, la razón por la que quería hacer este vídeo, es porque me escribe mucha gente, ¿no? Que ve mis vídeos y dice, ah, yo ya dejo de pescar porque no puedo ir. Digo, pero se puede pescar de otra forma. Al final pescar es pescar, tío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ya ves tú, una chopa de 200 gramos, mira cómo doblaba la caña y como tal. Ya no te digo nada. ¿Sabes? Si te pico un salvo de kilo y medio. No, pero es que, en el fondo, tienes tantas posibilidades o más de sacar una gran captura en esta pesca que... Sí, sí, igual. Tiene acantilado, un pedrero. Igual, igual, exactamente igual, ya te lo digo yo. Y a veces hasta más. Claro, claro. Y luego fomentar también lo que es la captura y suelta. Sí. Pero yo no soy pro captura y suelta de decir, no, hay que soltar trozos al agua. No, no, tío. No, o sea, racional. Claro. Sentido común. Y bueno, un día pica mucho y quieres llevarse algo, si llevas a tu vecina, a la otra y a la otra, pues lo llevas, no pasa nada, tío. ¿Sabes? ¡Prua! 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 Esta es la de pique, ¿no? Sí. Que vimos al principio. Esto es para que veas cómo es, porque no es lo suyo, eh. Para pescar a pique, lo suyo es en Guadar, aquí a la orilla. Sí, pegadito al muro. Vale. Así, recapitulando, plomo grande arriba, plomo grande abajo, o sea, plomo pequeño abajo. Plomo grande arriba, plomo pequeño abajo. Dos anzuelos. Puedes pescar con un anzuelo solo también, eh. Pero lo que pasa con dos, tienes más posibilidades, ¿sabes? Claro. Bueno, te pueden pique, por ejemplo, ahora que es pequeño, pues pique, 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 pero igual te lleva a este, pero luego el otro te llega abajo. Te queda. Claro, ahí está. También me imagino que dos carnadas llaman más la atención de los peces que una. a ver. No se puede, no se mueve ya el nylon para allá. Sí. 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 Ay, pero aquí ahí está. No. No se puede, pero no se puede. No se puede. No. No, no, no. No se puede. Venga, chavales, hasta luego. Bueno, pues vamos a pescar a pique entonces ahora. No es así, porque tendría que estar enguadando aquí a la orilla y todo, pero bueno. Para hacernos una idea. Entonces tú, con esto, apoyas el plomo de abajo para tantear el fondo y luego lo levantas. Aquí lo que estoy haciendo es, el plomo de abajo queda levantado. Claro. Lo que están son los anzulos los dando fondo. Claro, claro. Pero me refiero, lo utilizas, ¿no? El plomo de abajo para tantear dónde está el... El plomo es lo que llaman plomo de toque. Plomo de toque. Es lo que te va a transmitir luego al otro plomo la picada, ¿sabes? Vale. Pero me refiero, lo que haces es, primero tocas el fondo. Y luego levantas. Y luego levantas. Si no hubiese puesto la sonda, lo hago así, he hecho la caña. Cuando veo que queda tal, entonces levanto. Claro. Justo que quede el plomo de abajo, justo levantado del fondo. También es la experiencia, ¿sabes? Claro, claro. Por cómo dobla la caña, lo que te está tocando y lo que no, ¿sabes? En vez de hacer la caña, el salgo te hace trom, trom, trom. La alubina está de una vez, que pica para arriba, y eso pico para arriba, no sé, pero me dio la impresión de que era, pero bueno, lo que sí. Le pongo un par de toques, aquí para pique le pongo más carnada que para boya. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Y en el otro, anzuelo que tienes un... Para pescar al vivo. No lo había visto. ¡Gracias! 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 La captura del día, ¿eh? Sí, sí, mira, dale al zoom, dale al zoom. Es una boga, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha pasado. No me gusta. ¿Le cortas un cachito de plomo para que tenga menos? ¿O le estás limando las aristas solo? No, no, le quité un cacho. Ah, le quitaste un cacho. Y bueno... Porque me queda la caña muy doblada, ¿sabes? Claro. No te pierdas sensibilidad. No te pierdas sensibilidad. No te pierdas sensibilidad. Estás enterrado. Vaya pasada, ¿eh? Esto sí que es raro que pase, ¿eh? Dos peces luego el anzuelo. Qué curioso, tío. Esto, por eso lo pican, porque mira. Ya está. Ya está. ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, sí. Manda cojones, ¿eh? Un día le he metido a la boya y mira lo que es, ¿eh? Increíble, increíble. Aparte que no fue una picada nerviosa de los pequeños. No, no, hizo la boya así como si fuese un pez bueno. Y mira, por la boca, no está robado ni nada. Qué pasada. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.